...emprender el viaje de tu madre y demostrarte con mi amor Mucho éxito el primer single de Amor Prohibido ¿Cómo vienen recibiendo las fans los mensajes que le mandan? Porque pegó muy fuerte la canción La verdad que sí, es una alegría para nosotros Era nuestra primera canción Había mucha expectativa, mucha miedo, incertidumbre ¿Viste? De cómo podía ser recibida Y nada, la verdad que increíble Ya está circulando hace más o menos un mes y medio Y los mensajes de las fans y de la gente querida también Son muy lindos Así que con mucho aliento ahí para seguir componiendo Y con los nuevos pasos que se vienen ¿Qué se viene en adelante? Porque están ya componiendo, están armando los próximos temas Sí, sí, ahora estamos trabajando en el próximo sencillo Y los que vengan también Estamos escribiendo la verdad que muchísimo Tenemos muchas canciones ahí en la valija Esperando salir Pero de a poco las vamos produciendo Y vamos armándolas para lo que viene Bueno, nos hicieron bailar un poquito con Amor Prohibido Sí, siempre hay que tener un poquito de... Es por ahí la onda No, allá van a venir las baladas también Ah, se vienen baladas Se vienen románticas Sí, sí, sí Nosotros somos baladistas Pero bueno, ahí por ahí vamos Me gustan también los acústicos que hacen cada tanto también Como que tienen herramientas para todos los genes Y la verdad que nos gusta ese plan de hacer algo más reducido ¿Viste? Donde por ahí te des la posibilidad de expresar un poquito más Estar un poco más cerca de la gente Está bueno también hacerlo Es un poco creo que la esencia de mí es esa ¿Viste la guitarra? Y ¡pah! Las dos voces Es como eso, digamos Este amor Que ya no presiento No, no podemos ocultar